En Guadalajara hemos visto una tendencia a tener menos de 40 metros cuadrados para una recámara, un baño, una sala, un comedor y los venden. Hola que tal y bienvenidos a un nuevo video inmobiliario, el día de hoy te voy a presentar un desarrollo en preventa. Tenemos la construcción de hermosos departamentos y también de casas muy bonitas residenciales en la zona de Ciudad Granja. Pero ojo, creo que ya hemos hablado bastante sobre hermosas residencias de lujo, departamentos penthouse, acabados hermosos e increíbles vistas panorámicas. El día de hoy no solo te quiero hablar de los hermosos acabados, de las grandes distribuciones y la forma de amenidades que tenemos de cada desarrollo, sino también de plusvalías, rentabilidad, entre muchas otras cosas. ¿Por qué no me acompañas si conocemos el desarrollo y todo lo que no te suelen platicar? Uno de los puntos importantes de este desarrollo empieza justo afuera del desarrollo, pues ellos están empezando a pavimentar esta calle. Ciudad Granja se caracteriza por tener calles empedradas muy bonitas, que a mucha gente les gusta, pero si somos sinceros no todas están muy bien cuidadas. Aquí esto es una realidad, ya están iniciando a la par de que está terminándose la construcción, la calle y no solo eso, también las banquetas. Pues eso va a hacer que esté mucho más cómodo, mucho más accesible para los vehículos y para las personas que quieran transitar en este, el desarrollo Andador Peret. Justo detrás mío se encuentra la torre departamental a la cual vamos a acceder ahorita, donde tenemos departamento muestra de una y dos recámaras con una característica especial. Pero algo interesante es que normalmente ahora los desarrollos los hacen únicamente verticales, aprovechan el 100% del terreno para hacer una torre. Aquí no. Curiosamente Andador Peret hizo un conjunto de casas, las cuales están justo de mi lado derecho y estas casas son de tres recámaras, dos y medio baños, queda una disponible si no mal recuerdo, están en muy buen precio. Pero ahora sí, vámonos al departamento, sin antes comentarte también que hay dos maneras de acceder. Tenemos el sótano para los vehículos y justo de este lado habrá unas escaleras para que puedas subirlo de manera práctica hacia las casas. O bien tendremos un elevador, un par de elevadores en la parte del fondo donde están los departamentos, el lobby y otras amenidades, por si traes a lo mejor despensa o muchas cosas que tengas que cargar. Pero ahora sí, acompáñame. Tengo muchos datos que darte y uno de estos es importantísimo, pues me han comentado que el desarrollo Andador Peret, este desarrollo súper vertical, ha hecho también la modificación de la calle, la restauración, porque han invertido en cambiar las tuberías para que pueda beneficiar no solo al desarrollo, sino también a la gente que se encuentra al alrededor. Ahora sí, vámonos a conocer los departamentos muestra. Bueno, ahora sí nos encontramos en el departamento muestra, uno de los dos que te quiero platicar y que quiero que conozcas. Este es el departamento de dos recámaras y como puedes observar tenemos el espacio del refrigerador, el comedor justo a un lado de la cocina y también tenemos lo que viene siendo el espacio ideal para el almacenamiento, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, además de muy buenas marcas, estufa que se va a quedar dentro del departamento. Una de las características importantes de este departamento es la altura, tenemos una altura de piso a techo de 2.7 metros, también tenemos una muy buena iluminación natural, tenemos ventanales grandes, estos ventanales se pueden hacer de manera deslizante hacia un lado para que puedas combinar tu sala, cocina y comedor con un muy buen balcón. Este pasillo si te fijas es muy bondadoso porque normalmente ahora los verticales hacen balcones muy chicos por decir que te venden balcón y ojo, otra característica es de que no tenemos el clásico vidrio aquí en esta parte sino que es cemento sólido. A mi me gusta porque esto para mi si se ve bien es cuestión de gustos pero también de seguridad, si tienes niños o perritos, mascotas, a lo mejor no quieres que sea un simple vidrio lo que pueda estar entre la vida de tu pequeño y la altura. De mi lado izquierdo tenemos el área de lavado, un baño completo y de mi lado derecho una recámara secundaria, no me voy a meter mucho de lleno en eso porque también te tengo que mostrar el otro departamento, el otro tipo que me gusta bastante y te tienes que quedar en el video para saber el por qué, tiene una peculiaridad hermosa. Pero si te fijas estamos en su recámara principal la cual tiene una cama más que matrimonial, esta es la king size y todavía te queda espacio en los laterales. Tenemos también una muy buena altura y esta es la recámara obviamente principal con su baño completo y vestidor. Otra de las cosas peculiares de este departamento es que tienes un balcón amplio no solo por su pasillo sino porque también combina el espacio para las recámaras como el de la sala que estábamos hace un momento. Así que es una gran terraza la que tienes para disfrutar en un día tan rico como el que tenemos hoy que es un día nublado, fresco, delicioso para grabar videos. Un dato importantísimo de este desarrollo es que los departamentos que tienen vista hacia la calle y hacia las casas, dato importante, las casas tienen rooftop por lo que no van a tener en la azotea, en el techo, en la parte de arriba la vista a los tinacos, a los tanques estacionarios sino que van a tener una hermosa vista hacia las casas, hacia el andador y hacia la calle. Ese es un dato importante que hay que recalcar y que también nos queda una única casa en venta así que no puedes quedarte fuera, consíguela. Bienvenidos ahora sí a este el departamento del cual les quería platicar, el departamento tipo flex. ¿Y por qué es así? Porque bueno, tiene las características de otros departamentos de tener su sala, comedor, su cocina pero con una peculiaridad que me encanta bastante. Ahora se viene mucho la tendencia de que en los verticales se construya a una sola recámara, máximo dos en espacios muy chicos. En Guadalajara hemos visto una tendencia a tener menos de 40 metros cuadrados para una recámara, un baño, una sala, un comedor y los venden. Bien, así es como se está vendiendo. Aquí tenemos la comodidad de más amplitud en metros cuadrados de superficie de construcción pero con una, bueno, ventaja que le veo yo. Si tú eres una persona independiente que quiere ya vivir en su propio espacio y dices a mí me basta una recámara, para mí es suficiente o ya te quieres ir con tu pareja y quieren vivir juntos y nada más necesitan una recámara, excelente. Pero ¿qué pasa cuando tienes visitas? Cuando viene un familiar, cuando viene un amigo y se quiere quedar. A veces no encuentras el espacio. Aquí sí. Es que esta que es su sala se convierte en una recámara. Pues así de simple yo bajo este mueble y ya puedes recibir a tu visita. Yo sé que dirás, oye, ¿cómo voy a sacrificar el espacio de la sala por una segunda recámara? Pero no lo estás haciendo. Pues esto es súper práctico y es más que nada para cuando tienes esas visitas. Pero aún así tienes demasiado espacio aquí. Tienes demasiada comodidad, amplitud para el comedor, para la cocina. No estás sacrificando nada de espacio. Además de que no se va a sentir chico, pues tenemos, como te comenté, en el otro departamento, una altura de 2.7 metros. La cual es muy buena y, entre otras cosas, tenemos un baño completo. Porque si tienes visita, obviamente necesitarán hacer sus necesidades. Y este es el espacio donde pueden bañarse, pueden lavarse los dientes, independientemente del espacio para ti y tu privacidad, para también tu pareja, en su recámara principal, con su propio vestidor y baño completo. ¡Obsérvalos! Bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya encantado. Como datos adicionales, te puedo comentar que los departamentos están a partir de los 5 millones de pesos. Valen bastante la pena. La ubicación es muy buena. Amenidades. Amenidades tenemos, desde luego, su lobby, la recepción para recibir todo lo que es paquetería. Tenemos dos elevadores de muy buen tamaño, capacidad para que puedan subir tanto las personas como los muebles. Y en la parte alta tenemos hasta arriba, con una vista espectacular, lo que va a ser una alberca, un sky bar, sus asoleaderos, entre muchos otros detalles importantes como un asador, para que tus reuniones se sientan de lo mejor, en compañía de tus amigos y familiares. Como un último detalle, también es importante que sepas que la última casa que nos queda, está en los 6 millones y medio y vale bastante la pena. Es muy amplia, como te comenté, 3 recámaras, 2 y medio baños, 2 cajones de estacionamientos subterráneos, y la posibilidad de vivir en un lugar espectacular, con nueva calle y nuevas banquetas por parte del desarrollador. Pero no se diga más, me retiro, nos vemos en un próximo video, pero sin antes pedirte el favor que nos apoyes con un like, suscribirte y desde luego compartirlo, porque no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda bastante. Hasta la próxima. Hasta la próxima.